El diálogo es importantísimo de ambas partes, sobre todo que actúen con sabiduría, y la inteligencia para saber todo lo que le corresponde y lo que le beneficia al pueblo. Tienen que pensar sobre los proyectos que están bien, la jerarquía, pues hay que saberlo trabajar. Siempre pensando en el pueblo, todos los sectores tienen derechos, todos los sectores también tenemos obligaciones, siempre y cuando sí se trabaje con un acuerdo. Este diálogo es la esperanza del pueblo. Mi madre, Daisy del Socorro Silva, ama de casa. Bueno, yo soy devota de la Virgen María, como lo es nuestro Comandante de Niedos, y se la estoy ofreciendo porque el último diálogo que se lleve aquí en Nicaragua sea de beneficio para nosotros, los nicaragüenses. ¿Por qué tu nombre? Estoy en Jesús Rodríguez Alvarado. ¿Qué edad tiene? Trece años. El diálogo es algo importante para poder llegar a un acuerdo y que en Nicaragua se establezca la paz. Papá, estos tranques no ayudan en nada, ya que están impidiendo que la base fundamental de nuestra familia no esté trayendo lo suficiente para poder comer y poder mantenernos. Por ejemplo, en estos tranques mi mamá no ha podido ir a trabajar, por lo cual se le dificulta poder pagar mis estudios y poder darnos el pan de cada día. ¿Tu nombre? Normelena Movena. Cuénteme. Yo vendo hot dog y chicha. Cuénteme. ¿Ha vendido? Sí, gracias a Dios ahí me he dejado de peicar un poquito, como dicen. Hálteme, doña Andil, este, Norma. Este, para usted qué importante el diálogo. Para que se componga todo esto, porque nunca van a llegar a un acuerdo y van a seguir más muertos y muertos. Y no hay trabajo, todo está malo, las personas que trabajamos han ido malo en el trabajo. Y los que son dependientes de su trabajo también están sin trabajar. Y el que depende de su trabajo le está yendo mal en el negocio. Todo esto está parejo.